Promover la participación y visitas a los museos y espacios culturales en un horario diferente al habitual fue el objetivo de la jornada Noche de Museos 2024, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Cultural que desde hace seis años no se realizaba. A nivel nacional fueron más de 100 los espacios y museos que se adhirieron con diversas propuestas. En Iquique uno de los principales fue el Museo Regional. Es otro mundo el museo de noche, definitivamente la arquitectura cambia, su iluminación cambia pero sigue siendo el museo que está abierto al público. En este momento nosotros tenemos más de 14 exhibiciones abiertas al público y es como la tónica que tenemos, siempre hay muchas exhibiciones, varias exhibiciones simultáneas. Por ejemplo, el próximo mes se abre ya Barros Cruzados con Cuculi Velarde, Pedro Rodríguez Fischer en cerámica, colecciones prehispánicas que vienen del Perú. Una oportunidad que muchos destacaron porque el horario les permitió recorrer en familia. Es muy importante, primero por el horario, nos permite a quienes no podemos asistir durante el día poder hacerlo en familia en la noche. ¿Usted conocía ya el Museo Regional? Yo sí, había tenido la oportunidad de venir, no con mis hijos, así que aprovechamos, aparte que es viernes, para salir en familia y poder conocer, digamos, toda parte de la historia. ¿Te gusta venir al museo a esta hora? Sí, sí, para aprovechar como el tiempo de noche. Me parece muy bien que la gente venga a conocer cultura, se culturice, aprenda de cosas importantes. A veces nosotros como padres no les enseñamos esta cosa a nuestros hijos y está bien que la familia, los hijos, los jóvenes, vengan a conocer todo esto, que tenía mucho tiempo que cuando la pandemia intenté venir y estaba cerrada. Y ahora que está abierto me parece muy genial. Me parece una experiencia súper linda y esta muestra especialmente, o sea, la muestra de arte que vimos ahora recién y el horario también me parece que está bien porque las personas pueden tener más acceso a venir al museo, que no esté cerrado en horario vespertino. Estaba viendo una exhibición también en la otra sala, donde estaban mostrando las bóvedas y todo, cómo mantienen la documentación, la historia. La verdad que es interesante, es la primera vez que participo también de este evento. Algunos turistas aprovecharon el horario para visitar por primera vez el museo. Me parece fantástico, habitualmente los museos cierran muy temprano, así que para mí ha sido un gusto poder estar a esta hora mirando estas bellezas. ¿Ya conocía el museo regional? No, soy turista, vengo de Iquique cada 3 o 4 años, así que es mi primera vez acá en este museo. ¿Y a Iquique qué le pareció? En Moss, en Moss. Lo he recorrido hasta el piso de arriba y me parece muy lindo. Otro de los espacios que recibió gran cantidad de público fue el Museo del Deporte Tierra de Campeones, en pleno Paseo Baquedano. Fíjese que ha sido una experiencia bien enriquecedora porque ha venido bastante gente. Hemos contabilizado más de 300 personas, cosa que nunca ha sucedido, entonces estamos más que orgullosos de que la gente nos visite y que sepa que acá hay un patrimonio cultural deportivo, que nos ha dado prestigio a través del país y también a través del mundo. Tenemos dos campeones mundiales, por ejemplo Raúl Choque, campeón individual en Casa Submarina y también tenemos el gran Arturo Godoy. Mucho del público era primera vez que lo visitaba, ya que por falta de presupuesto el museo abre solo pocas horas en el día y gracias al esfuerzo de sus socios. Lo abrimos entre nosotros porque no tenemos recursos para pagarle a alguien. Entonces estamos supeditados a que los socios nos cooperen. Hasta yo hago mi turno, mañana me corresponde turno, desde las 10 hasta las 1, estamos hasta las 1 y media, depende del público. Pero hoy día ha sido bastante alagüeño para nosotros porque ha venido gente que nunca había venido. La primera vez que yo vengo al museo, independiente de que soy de Iquique, pero la primera vez que vengo al museo es llamativo y voy a conocer la historia del deporte de Iquique, de nuestra ciudad. Eso, porque siempre nos enorgullecemos de decir Iquique, tierra campeón y bueno, acá estamos. Así es, definitivamente se está viendo igual el stand de Don Ariel Standard, que es vecino del barrio Morro, entonces veo vecino igual en el museo, igual es significativo e importante para las generaciones futuras que sean deportistas de Iquique. Encuentro que es una actividad muy familiar y no solamente promueve la cultura, sino espacios donde la gente pueda reconocer su identidad a través de lo que tiene, de reconocer todo lo que se hace, todo lo que las personas quieren dejar como un legado y es bueno identificarlo y reconocerlo, así que me parece maravilloso. Noche de Museo se inspira en Museos de Medianoche, que nació el 2002 en diversos espacios del barrio La Starria, en Santiago. Este año retorna a la agenda cultural, promoviendo así la participación de toda la familia en los espacios que resguardan el patrimonio y difunden cultura. ¡Gracias!